Hola, muy buenas a todos, aquí Pacoflick, comentando una vez más si vemos con el Death Spray del Death Spray Y como veis, por fin me he pasado la mierda esta, tío, que anda que no me ha costado Estoy intentándolo unas 5 veces más, o yo no sé cuánto, tío Hasta que me lo pasé, querida Así que nada, vamos a guardar partida, cualquiera no va a guardar partida ahora, ¿sabes? Madre mía Vale, después de que nos pasáramos lo de las rocas, nos llamó Hamon y nos dijo que nos fuéramos para hablar con él al despacho del Capitán Y que después nos fuéramos al monorail, para pasar a la siguiente zona de la nave A ver si me das un botequeno, el botequeno No me quiero nada Mira, ahí viene un mato a salir Como mola, tío, luchar en la gravedad cero Oye, te quieren quitar, tío Gracias Se nos ha dado para ir a actuar Bueno, llegamos Joder, el sorteo Saliendo de zona de gravedad cero Saliendo de zona de vacío Un momento Isaac, Hamon No lo vais a creer Los niveles de oxígeno están cayendo Algo envenena la producción hidropónica de aire y está llenando la cubierta superior con esa cosa orgánica Pronto nos quedaremos en aire Pero si he entendido los informes del laboratorio correctamente, podré crear un veneno para destruirlo Id a la cubierta médica, quizá haya lo que necesitáis ¿Qué cojones que es esto? Eh, what the fuck Eh, tú Es una cabeza, tío ¿Qué cojones? ¿Qué haces? Pero, por favor Bueno, habéis escuchado a la Isaac y a la otra Mejor guardo arriba, me tiro Ahí te quedas, chaval Adiós Bueno, lo habéis oído, ¿no? Al Hamon y a la otra piba Que el oxígeno está cayendo Que se van a acabar volviendo bichos de esos feos Así que tenemos que ir A la cubierta médica Crear un antiroto Y esparcirlo por toda la nave A través de los conductos de ventilación Párate, anda No, no, no me tengas desmotivado Vale, eso lo venía a esta Vale, damos partida Y no sé si tenemos que ir a hablar con Hamon O directamente al Monorail, tío A ver Tenemos que ir directamente al Monorail Exacto Pues vamos al Monorail Sí, al Monorail O más bien a vender y comprar cosas, tío Vale Ah, a ver Inventario Conductor de Superbender A ver qué compro yo Es que no tengo ni para el traje todavía, tío Pues nada, me pongo Dos de estos Dos de estos Eh, no, mira Qué valiente que soy, eh Mira, gracias Me ha dado crédito Justo que me he editado Me he comprado Ah, guay, no tengo Ah, genial Nada Ya encontraré por ahí Pues nada Al Monorail 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 Bien, bien, bien Capítulo 4 Exterminio inminente Completado Madre mía No tengo que hacer este capítulo, chavales Por favor Voy a dar todo eso Esta vez sí Voy a dar Ay En devoción Morta Devoción Mortal Mortal Isaac Vuelo el aire contaminado desde aquí Se extiende más rápido de lo que pensaba Intento aislarlo Pero no ganaremos mucho tiempo Tenemos que sacar esa cosa de la nave Los productos químicos están en el laboratorio químico Te abriré cuando llegues Lógico Los productos químicos están en ese químico Claro No puedes cambiar los planes de Dios En orden natural Estás, estás riego como el resto ¿Quién cojones me acaba de hablar? Parece que alguien ha reprogramado las cerraduras en esta cubierta Y hace poco Creo que no estamos solos Alguien no quiere que pases a esta parte de la nave Yo estoy macondo ya, eh Madre mía, chavales A ver qué narices es Mierdito me da más, tío O sea, que alguien Está vivo ¿Narismo está vivo en una nave, tío? Seguro que es la novia esa Pero seguro, vamos Qué dientecito más rico Oye, dientecito Vale Uf Uf Vamos, otro Tío, soy yo Las luces esas Cuando vinimos en el capítulo 3 Que fue Cuidados Intensivos Si recordáis el capítulo 3 Que pasamos por aquí también Porque teníamos que hacer El alternador y la bomba Las luces esas no estaban aquí, tío O sea, las luces son nuevas Uf A esos bichos los recuerdo Ah, toma Toma De ella no le he dado Tú te puedes moriré, no Nada, cuando quieran Sí, tenemos tiempo Ah, bien, se muerto ya No entiendo No entiendo que me ha pegado Pero bueno Aquí, vale Cosa de la día Vamos para arriba Ahí va Ahí va, tú Ahí va No tendría que matar a los lichos otra vez, ¿no? Es que soy capaz de coger otra vez El chirme, la bombona esta De la butana roja, esta rama Y darle otra vez encima Como he hecho antes, vamos Igual Pues sí, yo dije Que me he matado acá Uy, me cargo unos cuantos, ¿eh? No, unos cuantos, no Me he cargo al tío Ahora me da un botiquín Si te crees tú que me ha Voy a dejar un botiquín ahí En el suelo No hagas tú Claro, ni nada Ope, joder No tienes zen, ni nada Joder, bicho No me dan nada ¿Eh? ¿Dónde está? Bueno, a desaparecer Estás cerca de la estación química Una vez allí Vas a necesitar una muestra De ADN de tejido alienígena Revisaré los informes En busca de una Vale, tío Voy a guardar práctica Mientras ¿Cuánto llevamos? Dos minutos Joder, qué susto, tío Vale Oye, qué 360 Máhuapos hecho Petándolo ahí Bien Informe personal Del doctor Charles Mercer Ya tengo un sujeto vivo Para mi estudio Estoy impaciente Por confirmar mi teoría Sobre la regeneración De los traídos El encierro inicial Supuso un problema Pero ahora el paciente Descansa plácidamente Él la confía en mí Doctor Cain Ponle su vida En mis manos Sabe cuál es su papel En todo esto Entiende lo que voy a hacer Está loquísimo ¿Habéis oído, tío? Por Dios Vale, he cogido Créditos Y lo otro no se quiera Pero lo he cogido también Bueno, tú Más rollo me dan Carga de Camión Pues a ver Qué tiro, tío A ver Voy a recargar A ver Qué tiro, tío Es que no quiero Tiar nada Esto Esto Dale Exacto Por favor Espere Compuesto antígeno Completado Retire la cápsula Tu lucha Por la supervivencia Es admirable Pero inútil Y aún así Sigues intentándolo Me hace pensar Que teníamos esperanza Como especie Soy el único Que ve que morimos Hace mucho tiempo Aún no No lo hemos asumido Deja de correr Abandona tu lucha Tu futuro El futuro De nuestra raza En extinción Acaba aquí Deja que te presente Al futuro De la humanidad Los hijos Que nos sustituirán Nuestra mayor creación Eh, tío Tú estás loco O sea ¿Por qué vamos a morir? Mira que os he dicho Que me daban más rollo, tío Mira que lo he dicho O sea El tío está flipado O sea Quieren morir por estos bichos Esto está flipado, tío O sea Tú no tienes cabeza ¿Qué dices? Que se revive Que revive Pero ¿Por qué revive, tío? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Me piro, tío Me piro, me piro, me piro Madre mía Pero está loco ¿Qué vive eso? ¿Qué le pasa, tronco? ¿Qué dices? O sea Entre bichos regenerados El tío loco Y los bichos Esos que han venido Mogollón Y me han empezado a atacar, tío Madre mía ¿Cómo está la siria? Por Dios ¿Hay alguien ahí? Madre mía No, más no Lo que iba diciendo Que madre mía El jamón Se está volviendo loco, tío El jamón se está volviendo loco, tío Madre mía Lo que nos faltaba ya A ver Daño ¿Qué más ruido me está dando? A este episodio Viene, 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 viene Está aquí La tengo encima Tienes que encontrar Una muestra de ADN Del tejido Según los informes Del laboratorio Hay una muestra inerte En la UCI Parece que un tal Doctor Mercer Estuvo investigando Sin descanso He intentado contactar Con jamón Pero solo oigo interferencias Isaac, tienes que Darte prisa ¿Sabes quién va a ser El Doctor Mercer? ¿Sabes quién va a ser El Doctor Mercer? El tío sí que estaba Detrás del cristal Que ha hecho que nos Que nos atende Una trampa Vamos ¿Qué cabrón, tío? Nadie se está liando Voy a mejorar Voy a comprar cosas Y lo dejamos aquí, chavales Qué más rollo Los sonidos, tío Cómo ruge Tomar por el culo La barra de hierro ¿La habéis oído o no? Bueno Vale, no sé por qué Guardar partida antes Yo voy a guardar partida ahora Y lo dejamos aquí, chavales Espero que os haya gustado Ya sabéis Si os ha gustado El like y favorito Es que lo hagamos ya Y está súper interesante Esto Así que nada Lo he dicho Votar el vídeo Y nada Adiós, chavales Que lo paséis genial Y nada Un K De la discapacidad